La semana ha empezado de la mejor manera, el grupo se siente cómodo, creo que empezar ganando el torneo es importante para los ánimos del grupo, sabemos que esto está empezando y que ya en la segunda fecha tenemos un partido importante, un juego que además de los tres puntos también representa muchas cosas, el orgullo, la camiseta, entonces esta semana nos vamos a preparar de la mejor manera para apuntar ese partido bien y poder lograr otros tres puntos importantes. ¿Llega presionado a más comunicaciones a pesar que esto apenas inicia por haber iniciado con el pie izquierdo del torneo? Todos queremos ser campeones, todos queremos estar en los primeros lugares, entonces va a ser un partido difícil donde los dos equipos vamos a salir a ganar, nosotros empezamos ganando, que de pronto es un mayor aliciente, pero ellos por haber perdido creo que deben estar un poquito más, con más ganas de trabajar y de revertir esa situación, entonces va a ser difícil y bueno, esperemos que Municipal se pueda llevar la mejor parte. Siempre, siempre va a ser un rival complicado, sabemos de que tiene muy buenos jugadores, de que trabaja para ganar los partidos, al igual que todos los equipos en el torneo, pero como te dije, es un clásico y los clásicos se juegan diferente, con un ánimo diferente, entonces tenemos que estar bien atentos y concentrados para poder contrarrestar todo lo que pueda mostrar comunicación. Dos semanas me sirvieron para trabajar físicamente, para trabajar mejor, y bueno, ya es decisión de él y como te dije, tanto yo como mis compañeros estamos puestos y esperando para, si se nos ocupa, hacerle el mejor trabajo posible.